La exdiputada Jansi Urbina habría sido asesinada por su compañero de vida. La exdiputada del partido FMLN Jansi Urbina habría sido asesinada por su compañero de vida Peter Wachowski, quien fue capturado en las últimas horas en el país por las autoridades. La Fiscalía General de la República confirmó que lo acusará penalmente por feminicidio agravado. El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, publicó en su cuenta de Twitter que estaban haciendo efectiva la captura de Wachowski y que contaban con los elementos de pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad, mencionó. La muerte de Jansi Urbina fue confirmada y reportada el pasado 29 de mayo. Dieciséis días más tarde tras los análisis respectivos, las autoridades del Ministerio Público aseguran que cuenta con pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de su pareja de haber cometido este delito. En un primer momento, la muerte de la exfuncionaria solo se describió como un accidente al interior de su vivienda. Sin embargo, en esta ocasión la Fiscalía reportó la captura de Peter Wachowski, de origen alemán y al mismo tiempo hizo un allanamiento junto con la Policía Nacional Civil en la vivienda de Urbina. Duro golpe a red de tráfico de personas en El Salvador La Fiscalía General de la República ordenó este miércoles la captura de 36 miembros de una red de tráfico ilegal de personas que fueron expuestos tras una investigación con escuchas telefónicas. La Unidad Especializada de Tráfico Ilegal de Personas ejecutó las capturas en coordinación con la Policía Nacional Civil en los departamentos de San Salvador, Santa Ana, Cabañas, San Vicente, San Miguel y La Libertad, indicó la fiscal del caso. En este momento la Unidad Especializada de Tráfico Ilegal y Trata de Personas está llevando a cabo un registro con prevención y allanamiento. El objetivo es lograr la detención por orden administrativa de 36 sujetos. Estos sujetos de que se les acusa. Se les acusa del delito de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas. Esta investigación se da en el marco de un caso de investigación que se ha hecho de escucha. Tenemos un total aproximado de 149 personas afectadas por el delito de tráfico ilegal de personas. Los números de registro solicitados son 46. Dentro de este mismo operativo lo que se está buscando también es vehículos por parte de extinción de dominio que son aproximadamente un aproximado de 14 vehículos. Y vamos también tras unas cuentas bancarias que son unas 17 más o menos. Eso es lo que se está desarrollando en estos momentos en diferentes partes de San Salvador. En el departamento de San Miguel, Santa Ana, Cabaña, San Vicente y La Libertad. Esta es una red de personas que se dedicaban al tráfico ilegal de personas. Se les daban la información y les daban la ayuda entre comillas de que las podían sacar del país ofreciéndoles la trayectoria con los guías, con los vehículos que podían transportarlas de un lugar a otro hasta poder sacarlas del país. El periodo de la investigación más o menos viene del 2021 y 2022. En estos momentos dentro de los registros que se están realizando se ha procedido a la detención del señor Mario Ernesto Acosta Morán quien de acuerdo a la investigación que se ha realizado es el cabecilla, el principal de toda esta organización y él está siendo capturado en estos momentos aquí en Santa Ana. El Bitcoin continuó su caída y cayó a los 20 mil dólares. El precio del Bitcoin cayó a un nuevo mínimo histórico desde diciembre del 2020 durante la madrugada de este 15 de junio al llegar a la marca de los 20 mil dólares. La criptomoneda comenzó a desplomarse desde el pasado fin de semana cuando inició su descenso sobre la marca de los 28 mil y en menos de cinco días ya ha perdido el 28.5% de su valor. La caída del Bitcoin se hizo más latente luego del anuncio de aumento de inflación en Estados Unidos a esta situación se suma el temor de una subida en las tasas de interés en los Estados Unidos y una posible recesión. Junto con el mercado digital, las bolsas de valores del mundo se han desplomado durante esta semana. Más de 40 mil 400 personas han sido detenidas durante el régimen de excepción. Más de 40 mil 400 sujetos pertenecientes o vinculados a grupos de pandillas han sido puestos bajo arresto en El Salvador durante el régimen de excepción según los datos oficiales publicados este miércoles por la mañana por el Ministerio de Seguridad. A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio de Seguridad señaló que hasta el martes 14 de junio de 2022 las autoridades han capturado a 40 mil 482 personas perfiladas como miembros o colaboradoras de estructuras terroristas en todo el país. Además, señalaron que el martes 14 finalizó con 75 capturas. El régimen ha sido extendido en dos ocasiones por el órgano legislativo con el fin de mantener las herramientas legales necesarias para que instituciones como la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada de El Salvador y la Fiscalía General de la República continúen con la guerra contra las pandillas y la criminalidad en el país. Estados Unidos Reserva Federal sube tasas de interés en 0.75%, la mayor alza desde 1994. Se trata de la tercera alza consecutiva y lleva las tasas de referencia a un rango de 1.5 a 1.75%. El organismo también aumentó su pronóstico de inflación para 2022 a 5.2%. El dato de precios al consumo dio cuenta de un incremento récord en 40 años en la medición a 12 meses, con un 8.6%. Eliminan burocracia y excesiva tramitología para abrir cuentas bancarias en El Salvador. La burocracia y excesiva tramitología para la apertura de las cuentas corrientes y de ahorro en los bancos fue eliminada con las reformas aprobadas al artículo 20 de la Ley de Inclusión Financiera. Las enmiendas fueron avaladas hoy durante la sesión plenaria a propuesta y con los votos del Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC, FMLN y ARENA. Los clientes ya no pagarán la cuota mínima para abrir la cuenta. La Comisión Financiera de la Asamblea explicó que hay bancos que han cobrado 50 dólares para la apertura. Asimismo, la edad mínima para la apertura será los 16 años y ya no los 18 años. Con la reforma, los clientes tampoco deberán presentar constancias o comprobantes para abrir las cuentas, sino que sólo deberán entregar el documento único de identidad y detallar los nombres de beneficiarios. Los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea argumentaron que las reformas también facilitarán que la diáspora tenga más facilidades para la apertura de las cuentas en el país. Si te está gustando nuestro contenido te invitamos a suscribirte y tocar la campanita para que te notifique cuando hayan más noticias. Eso es todo por hoy. Ahora estás informado con las noticias más importantes de El Salvador. Gracias por ver el video.